Música Bueno parceros, nos vamos con otra aventura Vamos a hacer un museo, está en un valor de 120 mil pesos Bueno con la agencia que lo vamos a hacer, ya les voy a contar el nombre de ellos Más o menos unos 36, 37 dólares Y ya les doy el precio mexicano también Vamos a ver como nos va haciendo un museo acá en las playas de San Andrés y Providencia, Colombia Música Música ¡Gracias! 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 Si, lo logramos. Me sentí en un momento tan desesperado. Si. La desesperación es cuando uno no alza, pero se da cuenta que es con las aletas. Si. O cuando uno cae. Si. Cuando uno va a ser un retiro. Se pegó. Se le dañó la casa. Me hizo apuntar. Unos pies. Cuando uno ya me va a caer, uno ya me va a caer. Venga, su equipo básico. Más que el levy vamos arriba. Señores, lo logramos. Bastante difícil. Para ser la primera vez creo que no estuvo tan mal. Pero si, es complicado. Algo complicado. Se siente un pequeño desespero bajo el agua. Sobre todo al iniciar a respirar. Pero lo logramos. No. 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 No.